¿Qué es el ántrax? Cronómetro, comencemos. El ántrax, o carbunco, es una enfermedad infecciosa grave causada por una bacteria granpositiva y basiliforme, conocida como bacillus anthracis. Las mascotas y los animales salvajes, así como el ganado, pueden infectarse al respirar o ingerir esporas del suelo, plantas o agua contaminada. En las áreas donde hay mascotas que han tenido ántrax en el pasado, es posible prevenir un brote con la vacunación de rutina. Exacto, existe la vacuna contra el ántrax. Aunque no es lo habitual, las personas pueden contraer el ántrax si están en contacto con animales infectados o productos de origen animal contaminados, como puede ser la ingesta de carne cruda o semicruda, derivando en ántrax gastrointestinal. Esto ocurre usualmente en países en los que no se vacuna el ganado contra el ántrax y no se inspeccionan los animales para su consumo antes de llevarlos al matadero. No se puede contraer ántrax por contacto con otra persona, de la misma manera que se contraería un resfriado o la influenza. Los síntomas dependen de la vía de infección, pueden variar desde la úlcera cutánea con una costra oscura hasta dificultad para respirar. El ántrax es más común en países en vías de desarrollo y países que no cuentan con programas de salud pública veterinaria de manera sistemática. Fin.